¡Hola, hola chicas! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que hayan estado súper, súper bien. Y pues primero lo que quiero hacer es darles gracias a las nuevas suscriptoras, que creo que hace tiempo que no lo hago. Entonces muchas gracias a todas las que han suscrito a mi canal últimamente, por todos sus comentarios tan hermosos que me han dejado. Tanto las chicas nuevas, tanto las seguidoras que me siguen desde mi primero o segundo video, digamos así. Muchísimas gracias. Les mando muchos besos a todas en agradecimiento. Espero que se diviertan aquí estando en mi canal. Y pues esta vez, como pueden ver ahí por el nombre de este video, les traigo una mini reseña, digamos, de una paletita que me... Digamos que acabo de comprar realmente porque la tengo desde hace muy poco. Yo la adquirí por eBay, que es esta paleta de Sleek de la línea, que es iDivine Pro Sangrilla Collection, dice. Y la paleta es Respect, pero realmente esta paleta me la vendió, aunque yo la compré por eBay. Pero es una página en internet que se llama Vanity Palace, la que me vendió esta paleta. Y también tienen cosas muy buenas. Yo revisé su página en internet, se la voy a dejar. Pero aquí dice que es vanitypalace.co.uk, o sea, co.uk. Es una página que está en el Reino Unido. Y pues me mandaron esto. Vi que tienen varias cosas y entonces me pareció de verdad una página muy buena. Y pienso adquirir más cosas en el futuro. No tiene, digamos, un montón de cosas que digamos, pero sí tiene cosas las que yo no puedo adquirir. Por lo menos yo no puedo adquirirlas aquí en mi país. Y entonces, y supongo que algunas de ustedes tampoco pueden adquirir algunas de las cosas en sus países donde vivan. Entonces yo les recomiendo que visiten esta página de Vanity Palace. Y que chequen, bueno, de hecho aquí dice, ¿no? El, eh, su página. Y que, eh, que vean qué cosas, eh, venden. Y a lo mejor puedan, no sé, les den ganas de adquirir. Porque, pues, según lo entiendo bien, eh, hacen envíos internacionales. Aunque yo lo compré por eBay, pero, pues, me imagino que sí. Eh, si no, pues, le mandan un mensajito a ellos y se lo, se le sacan de la duda. Eh, y, pues, digo, repito, yo compré esta paleta, no me la mandaron ni nada. Eh, pero como me gustó tanto y pienso comprar otras cosas más, pues, quiero hacerles una pequeña reseña de esta paletita. Me encanta esta, ah, o sea, es muy, muy slick. Y que la verdad es que el nombre de, eh, de la marca, ah, habla de, de su, eh, empaque o como puede decirlo, ¿no? Ah, es muy suave, ah, muy, así, aunque es negro, pero muy, ah, como digo, muy agradable de tocar, ¿no? Y, pues, es de esta colección de Shangri-La Collection. Ah, y es la paleta Respect. Ah, o tiene número 892. Paleta Respect 892. Y, pues, eh, dice Mineral Based Eyeshadow Palette. Paleta mineral, ¿no? Y, pues, eh, de SleekMakeup.com. No sé si sea la original, pero a mí me gusta mucho esta paleta. Ya me he hecho un par de looks con esta paletita. De veras, eh, digo, no les puedo asegurar que sea la original, pero a mí me gusta mucho. Espero que sí lo sea. Ah, y si no, aún así es muy buena. Eh, y, pues, no tiene, eh, bueno, los colores... Ay, se cayó. Bueno, tiene esta brochita con dos esponjitas de dos lados. Y tiene estos colores preciosos que los, eh, espero que los puedan ver. Ah, no tiene los nombres aquí, sino en esta cosita. Ah, y les voy a estar diciendo. El blanco, el blanco, color blanco es Gladys White. Ah, el otro, el marón, el segundo marón es James Brown. Eh, este que, no sé, es como color, ¿qué? Color carne, muy oscuro. Ah, es Shalimar. Este que es como vainilla. Bueno, aquí se llama Count Buzzy Beige. El naranja es Aretha Orange. El rojo es Otis Red. El negro es Roberta Black. El, como color vino, es Bandelas. El blanco, bueno, yo lo veo como blanco. Es Cameo Cream. Ah, este que es un color raro. Como marrón, pero muy clarito. Uy. Es, uy. Ay, chicas. Perdonen. Eh, se llama Cameo Cream. Eh, este otro naranja, que este es brilloso. Tiene como purpurina. Es Motown, Motown Mink. O no. A ver. No, este es Motown Mink. El, el de marrón. Este naranja es O'Jaze. Y el último es, eh, este rosa precioso. New Jack Pink. New Jack Pink. Ah, de todos modos, le voy a tratar de tomar una foto a los colores. Y ponerles los nombres para, ah, que los sepan. Para que los vean. Y, ah, casi todos. Todos los colores son mates, excepto este color como chocolate. Este naranja de arriba y de abajo. Y este, eh, rojo, como aquí dice. Y ahorita les voy a hacer swatches. Primero de estos seis de arriba. Ya me he hecho looks con algunos. Miren. Este es el blanco. Aquí está, espero que lo puedan ver. Luego sigue el chocolate, digamos así. Es este. Así. Aquí está. Luego este como carne, como ya dije. Es este. Bueno, este marrón, de hecho, sí, también tiene como, es como satinado. Ah, bueno, creo que sí lo dije, ¿no? Es este. Ah, es este, miren. De veras, es como color carne. Luego el color vainilla, como yo dije. Es este. Y se ve, la verdad, porque es como mi color de piel. Bueno, pero está ahí, espero que lo puedan ver. Luego el naranja. Está aquí arriba. Y el rojo. Es precioso este rojo. Miren, aquí arriba, ¿no? Es precioso, me encanta. Luego estos, otros seis de abajo. Y empiezo por el negro. Miren, qué intenso. Bueno, aquí está el negro. Pueden ver lo intenso que es. Luego este que es como vino. Miren, qué pigmentación. Increíble. Qué color más hermoso. Hacerlo, un ahumado con él. Luego este como blanco o como cream, como ahí dicen. Se parece al blanco, la verdad. A ver cómo se lo hago. Es que como es blanco no se ve casi. Pero, ay, ya sé, me manché. Pero está ahí. Luego este como marrón muy clarito. Ahí está. No sé si lo puedan ver porque es muy claro. Luego el naranja. Otro naranja. Ahí está. Arriba, aquí. Y el rosa precioso. Miren. Hot pink. Miren. Aquí está. Son preciosos los colores. Miren. Qué pigmentación. Los claritos. Tal vez no los puedan ver muy bien. Porque, pues, mi piel es muy clara. Y, pues, el blanco o el vainilla, pues, se pierden en mi piel. Pero, miren, chicas. Están hermosos, la verdad, los colores. Y, este, les recomiendo esta paletita. Porque, digo, ya me he hecho un par de looks. Me gusta mucho la duración y los colores, la pigmentación. Es una paletita muy bonita. Digo, no les puedo asegurar que sea la original. Pero, de todos modos, es muy, muy bonita. Y si pueden, adquieran la original o en esta página. Que también espero que sea original. Porque, de veras, no se van a arrepentir. Ahora no recuerdo qué precio tenía. Y, ya, sí, se lo voy a buscar en Ebay, mi compra. Y, este, les voy a decir, bueno, por aquí el precio. Porque, digo, no recuerdo con el envío cuánto me salió. Pero, de verdad, chicas, con todo el corazón, les recomiendo esta paletita. Y, pues, esta página, pasen por ella. Ya, no me ha pagado nada. Entonces, nomás, les comparto. Que pasen por ella para que la chiquen. Y, pues, nada. Espero que les haya gustado este mini video. Digamos, mini reseña de esta paletita slick que me tiene enamorada. Y, como siempre, les mando muchísimos besos. Muchas gracias por estar conmigo, por apoyarme, por sus comentarios, por sus likes. Y, pues, una vez más, bienvenidas las chicas nuevas a mi canal. Y saludos a las, a mis, a mis suscriptoras. Las, las primeras suscriptoras, digamos, así a las viejas. No viejas en edad, digo. Y, pues, les mando muchísimos besos. Muchos abrazos. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!